Las mujeres saben lo que tienen que hacer. Los hombres tienen que averiguar lo que tienen que hacer. Y si no tienen nada por lo que merezca la pena vivir, entonces se queda como Peter Pan. Bueno, os explicaré un par de cosas extrañas que no entiendo muy bien. La primera es que cuando hicimos el análisis de los efectos del programa de creación de futuro, vimos que hubo un impacto diferencial en los hombres. Y también un impacto particularmente diferencial en lo que yo llamaría hombres excluidos, y que serían los hombres de minorías étnicas no occidentales, o la mayoría de los hombres que lo están haciendo muy bien. Así, por ejemplo, en Mohawk College, el programa de creación de futuro, tuvo un efecto particularmente fuerte en los estudiantes de la universidad, que eran hombres a los que no les había ido muy bien en la escuela en secundaria, y que no habían elegido una carrera que tuviera un destino profesional a su fin. Así que puedes imaginar que esas personas tienen una relación ambigua con la idea de la educación, y no están orientadas específicamente hacia un objetivo. No están muy motivados. Ahora, ¿por qué tuvo un efecto diferencial en los hombres? Esa es una buena pregunta. Bueno, en primer lugar, a las mujeres les va mejor. Así que puede ser una cuestión de que les vaya mejor a los que no les va tan bien. Y de momento la mayoría son hombres. Creo que eso puede ser una parte, pero no creo que sea todo. Creo que parte de la razón por la que a las mujeres les va mejor es porque son agradables. Y si un sistema establece una estructura y dice que hay un camino hacia el logro, las mujeres no se rebelarán contra eso. Lo aceptarán. Y eso les está funcionando muy bien en este momento. Los hombres, especialmente los hombres en el extremo desagradable de la distribución, y hay muchos más hombres en el extremo desagradable de la distribución que mujeres, ¿verdad? Eso es lo que obtienes si miras las distribuciones normales o propuestas. Entonces, hay una distribución femenina para la simpatía, y una distribución masculina para la simpatía. Bien, las mujeres están más arriba. Todas las personas realmente agradables son mujeres. Todas las personas realmente desagradables son hombres. Y tal vez las verdaderas diferencias ocurran en los extremos, ¿no es así? Y es un efecto secundario muy interesante de las distribuciones o propuestas. Así que la gente puede ser mayormente igual, pero aún así puede producir diferencias raciales. Los hombres desagradables no harán nada que no quieran hacer. Ellos solo dicen que te jodan. Me iré a casa a jugar videojuegos. No voy a escuchar tus estupideces. Y, ¿por qué debería trabajar para ti? Iré a divertirme. Haré lo mío. No creo que estén motivados. Y entonces, si tomas a los hombres que son así y les dices, bien, ¿qué es lo que quieres? Puedes conseguir lo que quieras. Pero primero tienes que averiguar qué es. Entonces escriben lo que quieren y piensan, oh, bueno, eso podría valer la pena tenerlo, así que tal vez me esforzaré para conseguirlo. Eso es lo que me parece a mí. Bien, esa es una prueba débil, y este es un argumento débil. Pero estoy tratando de estirar mi comprensión para averiguar lo que ocurre. Os explicaré algo más, que es realmente extraño, y yo tampoco lo entiendo. Más del 90% de las personas que ven mis videos en YouTube son hombres. Ahora bien, eso es raro, porque alrededor del 80% de los estudiantes de psicología son mujeres. Así que no es lo que esperarías, ¿verdad? Esperarías que la mayoría fueran mujeres. Y podrías decir, bueno, es por la postura política que he tomado. Y claro, bueno, eso es una posibilidad. Así que fui a mirar los datos demográficos, porque los tengo, y antes de hacer cualquiera de los videos políticos, el 85% de mis espectadores eran hombres. Así que en realidad ha aumentado un poco. Ha aumentado un 6%. Y eso no es trivial, pero sigue siendo abrumadoramente masculino. Así que fue interesante. Pensé que, ¿qué demonios? ¿Por qué ocurre eso exactamente? Entonces, he estado observando en el público cuando hago mis charlas, y el público que ha venido a verme en persona, esto ocurrió en el debate sobre la libertad de expresión de la Universidad de Toronto, y de hecho me di cuenta, y lo comenté antes de que tuviera lugar el debate, porque estaba hablando de las diferencias intrínsecas entre hombres y mujeres. Y miré alrededor de la sala y pensé, hmm, ostras, el 80% de las personas en esta sala son hombres. Así que hice que todas las mujeres se pusieran de pie, y luego todos los hombres, y dije, mirad, aquí hay un experimento natural. Por alguna razón, el 80% de las personas que se presentaron aquí son hombres. Bien, todo el mundo pensó que estuvo raro que hiciera algo así, y fue en riesgo, pero pensé, no, aquí pasa algo. Y entonces, lo que es interesante ahora, es que cada aparición pública que he hecho relacionada con el tipo de temas que estamos discutiendo, es abrumadoramente hombres. Es como el 85% a 90%. Así que pensé, wow, qué raro, qué diablos está pasando aquí exactamente. La otra cosa que he notado es que he estado hablando al público que viene a mis charlas, no sobre los derechos, sino sobre la responsabilidad. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? No se puede hablar de derechos sin hablar de responsabilidad. Porque tus derechos son mi responsabilidad. Eso es lo que son, técnicamente. Y no se puede debatir solo la mitad de esa discusión. Y lo que estamos haciendo es eso, debatir sobre una mitad de ella. Y la pregunta es, bueno, ¿qué demonios está dejando de lado si solo tienes esa mitad de la discusión? Y la respuesta es, bueno, estás dejando de lado la responsabilidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué estás dejando de lado si estás dejando de lado la responsabilidad? Y la respuesta podría ser, bueno, tal vez estás dejando de lado el sentido de la vida. Eso es lo que me parece a mí. Ahora estás sufriendo. ¿Y qué hace que valga la pena? Sabes, es casi imposible describir lo mala que es esa idea. La responsabilidad. Eso es lo que da sentido a la vida. Es como llevar una carga que te permite tolerarte a ti mismo, ¿verdad? Porque mira, eres inútil, fácil de herir, fácil de matar. ¿Por qué deberías tener respeto por ti mismo? Esa es la historia de la caída. Coge algo y cárgalo. Hazlo lo suficientemente pesado. Para que puedas pensar, por muy inútil que sea, al menos podría mover eso de allí a allá. Lo que realmente mola es que cuando hablo de esto en mis charlas, a los hombres se les iluminan los ojos. Y eso es muy bueno. He visto ese fenómeno porque he estado hablando de este material mitológico durante mucho tiempo. Y puedo ver cómo afecta al público. Las cejas de la gente se levantan. Se les iluminan los ojos porque les he desvelado algo. Eso es lo que hacen las historias mitológicas. Así que no me hago responsable de eso. Eso es lo que hacen las historias. Cuento la historia y la gente hace clic, 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 clic y se les iluminan los ojos. Pero esta cosa de la responsabilidad es un orden completamente nuevo. Los jóvenes están tan hambrientos. Es increíble. He estado hablando con algunas de las personas que se han postulado para liderazgo conservador en Canadá sobre las dificultades que tienen para comunicarse con los jóvenes. Porque los conservadores, ¿qué demonios van a vender a los jóvenes, verdad? Porque ser conservador es algo que ocurre cuando eres mayor. Pueden vender responsabilidad. Nadie lo vende. Y la cosa es que para los hombres no hay más que responsabilidad. El otro día estaba viendo Los Simpsons. Vi el primer episodio y lo analicé. Y es realmente interesante. Lo que ocurre en el primer episodio de Los Simpsons es que Homer y Marge van a comprar algunos regalos de Navidad. Pero Homer no recibe su paga extra. Por lo que está absolutamente destrozado. Y eso, en realidad, es un tema recurrente en Los Simpsons. Homer pierde su trabajo o algo así o no puede ganar suficiente dinero. Está completamente destrozado. A pesar de que es un tipo inútil, torpe y que se ríe como un tonto. Lo que da alma a la serie es que a pesar de todo sigue orientado hacia su familia. Lo que le hace honorable es que, por muy tonto que sea, ha decidido asumir la responsabilidad de tener una familia y trata de mantenerla como puede. Y sí, es un santo tonto, pero no es un tonto completo. Y es tan interesante ver la historia porque él sufre terriblemente como consecuencia de no poder cumplir con sus responsabilidades. Bueno, eso es para los hombres. Las mujeres tienen su conjunto de responsabilidades. No son las mismas, ¿verdad? Y son complicadas porque las mujeres, por supuesto, tienen que asumir, al menos, la responsabilidad principal de tener hijos y también de cuidarlos. Están estructuradas de forma diferente a los hombres. Por necesidad biológica, aunque no sea una cuestión psicológica, aunque también tiene una parte psicológica, las mujeres saben lo que tienen que hacer. Los hombres tienen que averiguar lo que tienen que hacer. Y si no tienen nada por lo que merezca la pena vivir, entonces se queda como Peter Pan. ¿Y por qué diablos no? Porque la alternativa a la responsabilidad valorada es el placer impulsivo y la cutrez. Y eso se ve en la historia de Pinocho, ¿no? La isla del placer. Es como, bueno, ¿por qué levantar algo de peso si no puedes sacar nada de provecho? Esa es otra cosa que le estamos haciendo a los hombres. Esa es una muy, muy mala idea. Es como si fueras patológico y opresivo. Si estuviera bien, entonces, ¿por qué demonios voy a participar? Si esa es la situación, si no me da mérito cargar con la responsabilidad, puedo estar seguro de que no voy a cargar con ella. Pero entonces, tu vida es inútil y no tiene sentido y estás lleno de autodesprecio y nihilismo y eso no es bueno. Y eso es lo que creo que va a un nivel más profundo con respecto a los hombres que necesitan alguna dirección. Un hombre tiene que decidir que va a hacer algo. Tiene que decidirlo. Sí, bueno, ya sabes, en parte de lo que estás tratando de hacer en los futuros procesos de autoría, es decir, bien, bueno, ¿cuál es su valor más alto? ¿No es así? Es la estrella. Es como, vale, ¿a qué aspiras? Puedes decidir, pero sabes que hay algunos criterios. ¿Debe ser bueno para ti? Debe ser bueno para ti de manera que te facilite avanzar. Tal vez debería ser bueno para ti de una manera que también sea buena para la familia y la comunidad. Debería abarcar el ámbito de la vida. Es decir, hay limitaciones en los que deberías considerar como un valor, pero dentro de esas limitaciones tienes la posibilidad de elegir. Tienes la posibilidad de elegir. La cosa es que la gente llevará una carga pesada si puede elegir la maldita carga, pero piensan, bueno, no llevan ninguna. Es como, vale, bien, pero entonces eres como un perro de trineo que no tiene un trineo que tirar. Solo vas a arrancarte pedazos de tus propias piernas porque estás aburrido. Las personas son animales de carga. Necesitan tirar contra un peso. Y eso no es cierto para todos. No es cierto particularmente, digamos, para la gente de baja conciencia. Quiero decir, tal vez sean abiertos y creativos o extrovertidos y algunas otras cosas, pero para la persona típica se comerán a sí mismos a menos que tengan una carga. Por eso hay una epidemia de opiáceos entre los hombres blancos sin propiedades de edad media que están desempleados en los Estados Unidos. Pierden su trabajo y están acabados. ¿Verdad? Se desprecian a sí mismos. Desarrollan síndromes de dolor crónico y depresión. Y el dolor crónico se trata con opiáceos. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que me parece a mí. Y es tan interesante observar a los jóvenes cuando hablas con ellos sobre la responsabilidad. Están tan malditamente emocionados al respecto. Me sorprende. ¿De verdad? ¿Esa es la contracultura? Madura y haz algo útil. ¿En serio? ¿Podría hacer eso? Oh, me emociona tanto esa idea. Nadie la había mencionada antes. Derechos, 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 derechos. Dios, es espantoso. Y siento que eso lo siente profundamente la gente que viene a escuchar este tipo de cosas también. Y han tenido suficiente. Y más vale que lo hayan hecho porque es un modo de ser poco productivo. La responsabilidad es donde está el sentido de la vida. Eso es donde la meaning en la vida es. Eso es donde la meaning que es el sentido de la vida.